Música Astrid Carolina, ¿cuál es su función y responsabilidad como directiva, como presidente de la Organización Nacional de Mujeres Liberales? Gracias Alfonso por el espacio, a todas las personas que a través de este importante medio de comunicación, no solo en el norte del Cauca, sino en el departamento, pues podemos llegar. Lo primero pues contarles que la Organización Nacional de Mujeres del Partido Liberal Colombiano es la organización que recoge y sentir la representatividad y la participación de las mujeres liberales de todo el país. Tenemos una enorme responsabilidad de la dirección, que no es solamente, no solamente recae en mí, nosotros tenemos una estructura muy importante desde lo local, lo departamental y lo nacional, en donde contamos con asambleas departamentales de mujeres liberales en todos los departamentos del país, y en lo personal desde la dirección y desde las coordinaciones orgánicas de nuestra estructura, tenemos la importante labor de representar a las mujeres a nivel nacional, tenemos la importante labor también de representar las iniciativas que las mujeres tienen en todo el país, recogerlas y presentarlas a nuestra bancada de mujeres parlamentarias para que se pueda dar una agenda efectiva legislativa en favor de las mujeres. De la misma manera tenemos una labor también de empoderamiento de derechos de las mujeres como lo es el de la participación, y en ese sentido tenemos una campaña que se llama Mujeres Visibles, el momento es ahora, en donde estamos absolutamente convencidas de que vamos a lograr apoyar y fortalecer los liderazgos de las mujeres, en especial a quienes aspiran a alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y juntas administradoras locales. Así, Carolina, ¿cómo llegó usted a la Dirección Nacional de Mujeres Liberales? ¿Cuál ha sido su proceso político que la ha conducido a alcanzar tan importante cargo de nivel nacional? Bueno, pues lo primero, iniciamos en un proceso de juventudes liberales de muchísimos años, desde que trabajábamos en el directorio liberal que dirigía en su momento el doctor Aurelio Viragorrio Hermasa cuando era del Partido Liberal, posteriormente llegamos a un trabajo en cabeza del entonces representante a la Cámara del doctor Jesús Ignacio García, quien ve en mí la persona que puede dirigir las juventudes liberales del departamento, y logramos hacer un ejercicio no solamente en el municipio de Popayán, sino a nivel departamental, logrando ser la primera representante de las juventudes en los directorios departamentales liberales que empezaron a conformarse. Ello me abrió las puertas para liderar el tema de juventud en la candidatura de la gobernación del Cauca, el doctor Juan José Chauz Mosquera, en donde cuando ganamos llego a ser directora del programa departamental de juventud, que fue creado por mí y por un equipo de jóvenes liberales que estaban muy convencidos de que nosotros podemos incidir en los desarrollos locales y regionales, más adelante con un equipo de personas maravillosas, no solamente jóvenes, sino líderes y lideresas del municipio de Popayán, se da la oportunidad de aspirar al consejo de Popayán, quedó electa concejala del municipio, con el apoyo de mucha gente de la ciudad de Popayán, generamos un ejercicio a la asamblea departamental del Cauca por el mismo partido, ya no en representación de las juventudes, sino de las mujeres, y se da al mismo tiempo una coyuntura nacional que es pasar en el partido liberal de una secretaría de participación social, que era un estamento que acompañaba la dirección en temas de mujer, a la creación de la Organización Nacional de Mujeres. En esa creación se eligen consejos municipales de mujeres, asambleas departamentales de mujeres, en donde conformamos una lista con los liderazgos muy importantes de todo el departamento del Cauca, a quien debo agradecerles de manera muy importante que me hayan escogido de manera unánime como presidenta de esa asamblea departamental. Llegamos a un congreso nacional de mujeres, en donde tenemos asiento todas las asambleas de los departamentos del país, logramos hacer un ejercicio muy importante en representación del departamento quedó en el Comité Político Nacional de Mujeres, que lo conforman siete mujeres liberales de distintas regiones a nivel nacional, que es el equipo primario de apoyo de la directora nacional de mujeres. Iniciamos esta campaña para llegar a este comité, logro quedar de presidenta del Comité Político Nacional de Mujeres, también por unanimidad de mis compañeras de distintos departamentos del país. Iniciamos un recorrido en la campaña para presidencia del doctor Juan Manuel Santos, soy designada como coordinadora nacional de mujeres jóvenes de la campaña de Mujeres Unidas por la Paz, y al mismo tiempo logramos también que nuestra directora, la doctora Ana María Almario, pues tome un espacio muy importante, como lo es hoy la Dirección de Participación, Democracia y Acción Comunal en el Ministerio del Interior. Cuando se da la renuncia a la doctora Ana María Almario, las presidentas y asambleas departamentales de mujeres de todo el país proponen mi nombre a la Codirección Nacional Liberal, hoy ya integrada por seis representantes y seis senadores liberales de nuestra colectividad, y el nombre es acogido también por el Congreso y por la Junta Parlamentaria para que pueda ser la directora de la organización. Entonces es un ejercicio que gestamos y que nace desde el departamento, porque creo yo que sin la voluntad, sin el acompañamiento de mis compañeras asambleístas liberales del departamento del Cauca, no hubiese podido posicionar el nombre a nivel nacional, y creo que es un ejercicio que es del Cauca para todo el país. ¿Quién es Astrid Carolina Ordoñez Heraso? ¿Y cuál es su formación? Bueno, a ver, yo soy estudiante de último año de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, inicié mi carrera en la Universidad del Cauca, por compromisos laborales y maternales, pues me vi en la necesidad de pasarme a estudiar en la noche. Estoy haciendo al mismo tiempo también administración pública en la ciudad de Bogotá, en donde ya tengo pues un espacio permanente que puedo estar visitando. Me he formado en el tema de campañas electorales en la Universidad de George Washington, que creo que es muy importante para las mujeres cualificarnos, sobre todo cuando estamos en un ejercicio tan complejo como lo es el de la política. Soy madre, digo yo soltera, más no sola, porque el papá de mi hijo es un excelente padre, un excelente compañero de proyecto de vida en torno a mi hijo. Mi hijo se llama Daniel Felipe García Ordoñez, tiene seis años, y tengo una familia maravillosa. Creo yo que de ahí nace todo ese liderazgo y esas ganas de sacar adelante las distintas iniciativas, que nacen desde, yo que tengo un referente muy especial que siempre lo nombro, y gracias por hacer la pregunta, que es mi abuelo Salomón Iraso Vargas, pues ella falleció, pero fue un referente en temas de educación en mi municipio, y de hecho por eso llegué a ser concejala y presidenta de la Comisión de Educación. Entonces creo que esas cosas, esas pautas y esos aportes que le brinda a uno la familia, pues se ven reflejados siempre en el liderazgo que uno puede como obtener. Así Carolina, ¿cuál es su misión, el trabajo que usted se ha impuesto, qué objetivos persigue, usted a qué aspira como dirigente juvenil y en representación de las mujeres liberales de Colombia? Bueno, mira, hace unos días me preguntaban que yo a qué aspiraba. Yo aspiro a tres cosas importantes. Lo primero, que lo que he venido haciendo en favor y en representación de las mujeres, haga que otras mujeres se empoderen y quieran también participar y fortalecer sus liderazgos. Eso pasó cuando fui presidenta de las mujeres, de las juventudes, perdón, después de que yo fui presidenta de las juventudes, muchos jóvenes quisieron hacer parte de la asamblea departamental, y yo aspiro y espero que en este momento las mujeres lideresas de nuestra colectividad también se empoderen y se den cuenta que nosotras podemos tener dignidades muy importantes a nivel nacional. Lo segundo, aspiro a que hayan más mujeres electas como alcaldesas, como concejalas, como diputadas y, por qué no, como gobernadoras en los departamentos de nuestro país. Y lo tercero, a que hombres y mujeres tengamos la claridad de que juntos y que unidos podemos sacar adelante los proyectos de desarrollo local y regional. Hoy, por ejemplo, en el departamento del Cauca, como en otros departamentos, tenemos candidatos socios. A veces la gente dice, bueno, pero si ustedes son mujeres, ¿por qué no solamente votan o apoyan mujeres? Entonces, yo pienso que ese no debe ser un ejercicio exclusivo ni excluyente. Es un trabajo en el que nosotras estamos trabajando. La organización de mujeres es clara en que los liderazgos de las mujeres deben ser formados y en los municipios, en donde como en Santander de Quilichao tenemos liderazgos de mujeres tan empoderados y fortalecidos, pues son en esa clase de municipios como en Santander, como en Popayán, en donde seguramente vamos a tener mujeres alcaldesas de los municipios. Entonces, creo yo que esas son las tres aspiraciones políticas y de participación que como representante de la Organización Nacional de Mujeres tengo en este momento. Carolina, de acuerdo con su criterio, ¿cuál debe ser la posición, la actitud que deben asumir las mujeres en el departamento del Cauca con miras a contribuir a la creación de una mejor sociedad? Yo pienso que uno debe apostarle a las propuestas y a las apuestas en las que se ha recogido su sentir. Hoy las mujeres liberales del departamento del Cauca tienen que tomar una decisión muy importante y es incidir en las decisiones del departamento, incidir en las decisiones del municipio. Eso no se hace solamente cuando eres la alcaldesa, la gobernadora o la lideresa. Eso lo hacemos todas las mujeres que nos metemos y que tenemos la intención de participar y de proponer. Hoy contamos con una precandidatura en cabeza del doctor Oscar Campo en donde hemos recogido el sentir de las mujeres, en donde hoy vemos una administración departamental, una de las seis administraciones departamentales que se ha dado la pela por crear una secretaría departamental de la mujer. Esto no pasa en todo el país y ya hemos visto claramente en los recorridos y en las conversaciones con el precandidato Oscar Campo que tiene toda la intención de fortalecer este espacio de representatividad, pero además también de generar una transversalidad en las demás dependencias en donde las apuestas en pro de las mujeres sean visibles en todos los campos de la administración departamental. Muchas gracias, doctora Carolina. A ustedes por el espacio.